Otro nuevo video. Hoy vamos a ver la divergencia de un campo vectorial. Para ver este tema, que no lo voy a presentar como lo hacen todos los libros normalmente a través del operador NABLA, por supuesto después al final vamos a ver qué relaciona y cuál es la ventaja de escribirlo como lo presentan los libros, pero para comprender de qué se trata la divergencia me parece mejor entrar por la definición original de divergencia, que no todo el mundo la difunde, y que los libros a veces se olvidan de esta definición y van directamente a los cálculos. A mí me gustaría, para que quede todo claro, poder definir qué es la divergencia a través de una interpretación geométrica, que la voy a hacer en coordenadas cartesianas, rectangulares, las de toda la vida, y vamos a ver qué permite este cálculo establecer también físicamente. Bueno, vamos a tratar de empezar. Lo primero que vamos a virar es este sistema de referencia que tenemos, que es el sistema clásico en 3D de toda la vida, donde el eje, voy a usar este programa que es el GeoGebra, que estamos usando, y el eje X ya sabemos que es el rojo, el eje Y es el verde, y el eje Z es el azul. Estos vectores están indicando el cuadrante positivo del sistema. Por otro lado, tenemos acá arriba la definición de lo que es un campo vectorial que va de R3 en R3, es decir, carga vectores de tres coordenadas y devuelve tres coordenadas, donde sabemos claramente que cada coordenada de la imagen de este campo vectorial es un campo escalar. Acá representadas por las funciones escalares, o sea, los campos escalares F1, F2 y F3. Recordemos que cada uno de esos campos escalares van a depender de la cantidad de coordenadas que está definido el campo vectorial. Muy bien, este campo, ¿qué característica va a tener? Va a ser un campo que va a emerger del sistema de coordenadas, de este sistema de coordenadas, como una especie de manantial, y va a diverger de ese sistema de coordenadas, como pueden ver. Esa sería la característica de este campo rosado, donde yo lo he definido en estas coordenadas. Muy bien. Para definir la divergencia, a ver, entendamos algo. Si algo diverge, es porque algo, podríamos decir, se va incrementando punto a punto. O podríamos pensar físicamente que sería como una especie de globo que se va inflando desde el sistema de coordenadas, donde, por ejemplo, tendríamos el origen en el 0, 0, 0, en este caso. Entonces, este campo vectorial que diverge desde el sistema de coordenadas, podríamos, a través de las coordenadas cartesianas, rectangulares de toda la vida, pensar como si fuera una especie de cubo para representar su acción, como si se fuera representando punto a punto y se iría inflando este cubo en todas las direcciones, hasta llegar a un valor fijo, podríamos decir, para poder hacer los cálculos. Pero convengamos que esto estaría produciéndose en forma continua y se seguiría inflando indefinidamente, ¿no? Porque el campo sigue actuando indefinidamente en todos los puntos del espacio. ¿Sí? Ahí lo pueden ver en todas sus dimensiones. Me van a decir, muy bien, ¿qué necesitamos entonces sobre estas coordenadas rectangulares para definir o para establecer lo que es la divergencia de este campo vectorial? La divergencia hay que entenderla que es una especie de derivada, podríamos decir, entre comillas, que ahora le vamos a, ahora en unos momentos vamos a establecer la ecuación o la definición correcta de divergencia, pero para ello, antes de ello, vamos a ver, dado que lo vamos a definir en estas coordenadas rectangulares, vamos a pensar que el campo rosado F, este, el que abarca todo el espacio, por ejemplo, podría ser físicamente un campo eléctrico que emerge de una carga eléctrica, no un campo gravitatorio, porque un campo gravitatorio sería una especie de divergencia negativa, porque serían vectores entrantes, ¿no? que también se podría definir, ¿no? Pero en realidad, matemáticamente, uno la define en forma positiva, como un campo saliente desde el sistema de coordenadas. Después vamos a ver que si uno cambia el signo, puede obtener lo que se llama una convergencia o divergencia negativa. Muy bien. Por lo tanto, lo voy a borrar para poder, el gráfico, ¿no? Para poder definir algunas cuestiones. Vamos a dejar el cubo donde, para definir esa divergencia, que va a estar dada por toda la superficie, es como si uno estuviese mirando, como si ese campo estuviese inflando al cubo, ¿no? Inflándolo y pegándole a cada cara del cubo cuando uno lo empieza a inflar, ¿no? Y uno lo que puede medir por cada cara del cubo, dado que cada cara es un plano, podría medir cuánto este campo rosa podría afectar a las dos caras azules, a las dos caras verdes o a las dos caras rojas. O sea, cómo este campo rosa afecta inflando al cubo, digamos, haciendo que diverja este cubo en cada una de esas caras. Para ello, lo que vamos a hacer es tratar de definir las normales a ese campo, perdón, a esas caras, y también algo que vamos a necesitar, que son los diferenciales de área que tiene cada una de estas caras. Que yo acá las represente con cuadraditos, como pueden ver, remarcados en el color que tiene la cara, ¿no? Acá tengo dos cuadraditos rojos para las caras rojas, dos verdes para la cara verde y dos azules para la cara azul. Muy bien. Primero vamos a definir las caras. Para definir las caras, ¿pero cómo la vamos a definir? La vamos a definir a través de cómo afecta el campo rosa a cada cara. Entonces, para cada cara, dado que el cubo se forma con planos, la cara del cubo es un plano, vamos a necesitar, por lo menos, establecer los vectores que representan a cada cara. Recordemos que los vectores que representan a cada cara son los vectores normales a esos planos. Para ello, vamos a agarrar al campo rosa y vamos a usar las componentes escalares del campo vectorial que diverge y las vamos a proyectar a cada una de esas caras formando los vectores normales que vamos a necesitar para definir la divergencia. Si uno se fija, la cara roja, ¿no? Que estaría dada, ahí la estoy poniendo de frente, tiene dos vectores normales porque la cara roja, tenemos dos caras rojas del cubo. Una es la que se ubica en el sistema de coordenadas, la que está tangente al eje azul, y otra es la que se incrementa a una distancia X, la cara roja estamos hablando, ¿sí? Y vuelve a reaparecer formando la otra cara del cubo, lateral, ¿no? Serían dos caras laterales. Cada una de estas caras tiene un vector normal saliente a la superficie de esa cara. Ahora, ¿cómo vamos a definir esa cara? Muy bien. Fíjense que el segundo plano se ubica a una distancia, podríamos decir, delta X, entonces podríamos decir que hay una distancia desde el centro de coordenadas al nuevo punto, una distancia delta X más el punto X, ¿no? O sea que tengo un incremento donde este nuevo punto sería X más delta X, ¿no? Lo mismo sucedería en la cara roja, pero ¿qué pasaría en la cara roja? El eje que se incrementa sería el eje verde, que sería el eje Y. Pasaríamos del sistema de coordenadas a Y más delta Y, ¿no? Sería la otra cara lateral. Y después tenemos la cara del piso y del techo que pasaría del eje Z, estaríamos incrementando sobre el eje Z y pasaríamos de la cara del piso, que tiene, fíjense, componente negativa, que es la que nos incrementa, hasta el techo. El techo sería el incremento de este vector Z más delta Z, porque se incrementa una distancia Z. O sea que el volumen del cubo, por decirlo así, sería delta X por delta Y por delta Z tendría este cubo de volumen. Muy bien. Donde cada cara tiene un pequeño incremento. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es establecer estos vectores normales, partiendo, partiendo desde las componentes que puede, que me permiten dar, ¿sí? O que vienen establecidas por el campo vectorial. ¿Por qué las componentes? Porque las que... A ver, ¿quiénes van a inflar este cubo, por decirlo así? Van a inflarlo las componentes del campo rosado, o sea, las componentes de este campo. Por lo tanto, por ejemplo, yo podría agarrar uno de estos vectores y descomponerlo para obtener el vector rojo en la dirección horizontal, o sea, paralela al eje rojo, otra componente paralela al eje verde, y otra componente paralela al eje azul. Pero recordemos que como el cubo tiene seis caras, las componentes en rojo tengo dos direcciones posibles. Uno hacia la derecha, que es sobre la cara incrementada, y otro hacia la izquierda, que es la cara sin incrementar. Y lo mismo con la cara verde y con la cara azul. Para ello, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a considerar ahora a ver si se entiende bien. Vamos a considerar dos cuestiones. La primera que hay que considerar es que cada componente que tiene el campo vectorial la voy a usar como si fuera una componente perpendicular a cada cara. Es decir, por ejemplo, el campo escalar F1 y F2 y F3 me van a permitir dar la ubicación de los vectores normales a cada cara. Serían estos largos, ¿no? Todavía no hablemos de los diferenciales. Todavía no voy a hablar de los diferenciales. Solamente los vectores representantes a cada plano de cada cara de cubo. Por ejemplo, si estoy en la cara incrementada, que pasé de X más delta X, es este el vector normal que representa esa cara. Sería esta componente normal F1 que la llamé que sería una parte de este campo rosado. Fíjense, ¿por qué usé esta cara? Porque estoy usando la componente F1 incrementada en X donde pasé de X más delta X sin incrementar Y sin incrementar Z. Pero como es un vector normal ese vector normal tendrá esa componente en X pero no tendrá nada en Y ni en Z. En cambio, el vector de atrás, el de la cara que corresponde al punto sin incrementar, por un lado tiene signo negativo, como pueden ver, porque el vector apunta hacia las X negativas del sistema de referencia y por el otro lado tiene componentes en la coordenada en X que sería F1, nada en Y y nada en Z porque sería un vector paralelo al eje X. O sea, que si yo agarro, o sea, ¿cuánto aporta este campo rosa en las direcciones del eje X aporta este campo F2 y este campo F1? Esas serían las dos componentes que serían normales a las componentes de las caras que van a representar a las caras rojas del cubo, que son las que vienen dadas por el incremento delta X que forma el ancho del cubo en esa dirección. Muy bien. Lo mismo podemos hacer con el eje Y, pero ahora voy a dar vuelta al cubo, voy a poner el eje Y del lado positivo como corresponde, perdón, ahí estamos, ahí se ve bien. Entonces voy a tener F3 que sería el incremento delta Y del cubo, fíjense que se ve la cara roja porque las caras verdes son las laterales ahora, y donde tengo al estar paralelo al eje Y la única componente que tiene mi nuevo vector normal es en Y, en X y en Z no tengo nada, tengo dos cero, o sea, tengo un vector que tiene componente cero, algo en Y, cero, ese algo en Y sería la componente del campo que yo tengo F rosado incrementado en Y Y más delta Y ¿por qué? porque pasé de este punto a este otro para esta cara. En cambio, para la cara que está centrada en el sistema de coordenadas no tengo es, tengo un vector que tiene las mismas características pero en el eje Y ¿sí? tengo un signo negativo porque apunta hacia las X negativas y no tengo ninguna cara incrementada porque este lado no incrementa en nada en el sistema de coordenadas. Muy bien, y ahora nos faltaría dejar esto, nos faltaría mirar el plano Z que sería esto. Si ustedes se fijan el plano Z ¿no? Las únicas caras en el plano Z tengo la cara del techo que podríamos decir que es F5 es la cara incrementada que pasa del sistema de coordenadas en cero pero incremento en Z porque pasé de Z a Z más delta Z que sería este punto que en este caso valdría 1 ¿no? porque este cubo que dibujé llega hasta 1 pero recordemos que el delta es algo variable que va a ir cambiando porque a medida que el campo está inflando por decirlo así al cubo lo está haciendo divergen. Muy bien y por el otro lado en la parte negativa la cara está sin incrementar pero apuntando hacia abajo por lo tanto hacia las Z negativas tiene un signo menos el valor de F3 y la cara está sin incrementar fíjense que acá incremento en Z ¿sí? mientras que F1 incrementa en X F3 incrementa en Y y F5 incrementa en Z ahí tendríamos los 5 vectores normales que están dibujados acá que son los representantes de cada cara del cubo eso por un lado quiere decir que este campo cuando afecta a este cubo lo afecta en todas sus componentes normales ¿sí? definidas de esta manera bien por otro lado tenemos que definir para definir la divergencia tenemos que definir lo que son los diferencias un pequeño diferencial de cada cara cuidado con la diferencia con definir la cara que son los planos y los planos vienen representados por los vectores normales saliente a la cara en esa dirección cómo se define la integral perdón cómo se define el vector normal a el representante de una cara de un plano los diferenciales que son pequeñas áreas de esas caras van a venir dados por vectores que son perpendiculares también pero siempre en la dirección positiva esto es interesante y muy importante tenerlo presente en el cálculo vectorial es una convención que uno toma si esto no se tomara así y los diferenciales respetarían también las caras habría que revaluar las integrales que después vamos a tener que hacer por una cuestión sencilla vamos a tomar siempre los diferenciales positivos para que las integrales resulten más sencillas de calcular las integrales que en unos momentos vamos a tener que realizar por lo tanto por ejemplo para la cara roja voy a tomar los dos diferenciales uno para cada cara ¿sí? donde claro va a decir pero esos diferenciales son vectoriales también claro son diferenciales vectoriales porque voy a tener un vector que va a ser el diferencial de área 1 otro vector que va a ser el diferencial de área 2 para la cara 2 fíjense que la cara 1 es la incrementada la cara 2 es la sin incrementar de la cara roja del cubo y esas caras esos diferenciales ¿cómo se van a armarse? ¿cómo van a ser esos vectores? esos vectores van a ser exactamente los mismos para esos diferenciales y van a apuntar siempre en el sentido de cómo tomen el sistema de referencia en forma positiva por una cuestión de convención entonces esos diferenciales van a tener algo en X 0 en Y 0 en Z estos vectores porque son normales a la cara van a tener que respetar lo mismo que el vector normal a la cara pero con una diferencia que esos diferenciales son exactamente igual no van a variar en signo como pueden ver apuntan los dos para el lado positivo y que van a tener en la componente que corresponde a un valor que no sea 0 van a tener justamente el ancho de ese diferencial o sea el área de ese diferencial que en el caso de la cara roja van a tener un incremento en Y que serían estos dos lados que estoy marcando y un incremento en Z porque recordemos que este cuadradito en la cara roja tiene un ancho en Y y un ancho en Z el ancho en Y será un diferencial en Y y el ancho en Z será un diferencial en Z dado que esto es un diferencial de área con respecto a la cara verde va a pasar lo mismo pero el vector se va a formar nada en X nada en Y y algo en perdón nada en X nada en Z y algo en Y lo que va en Y que es es el área de este pequeño elemento diferencial que va a tener un ancho de X y un ancho de Z porque recordemos que este es el plano y Z por lo tanto va a ser el producto de un diferencial X por un diferencial Y y cuando mire el cuadradito en Z va a tener un ancho en X y un ancho en Y y eso se va a corresponder en la coordenada Z 0 de X 0 de Y y algo de Z y esos anchos van a ser el diferencial X por el diferencial Y entonces ya tengo los vectores diferenciales todos apuntando en la sección positiva del cuadrante del sistema de referencia que he tomado positivo en conclusión tenemos los diferenciales y las componentes normales de cada una de las caras con sus signos correspondientes que es donde el campo F va a ser su actuación como una especie de flujo que va inflando porque a ver lo que estamos mirando podríamos decir algo así es el flujo que va a permitir inflar cada cara desplazándose sobre su componente normal en conclusión para hacer esto vamos a tener que plantear la integral de superficie porque dado que esto es una especie de flujo podríamos decir sobre todo este volumen entonces para hacer eso vamos a pasar acá lo tengo al dibujo nuevamente donde voy a tener que este campo F va a actuar en todas las componentes de la cara por lo tanto la divergencia como la definieron los matemáticos de este campo F es simplemente el flujo que va a venir dado por la integral de superficie sobre toda la superficie del cubo la voy a llamar ese a todas las caras juntas del campo F producto escalar diferencial área pero claro ¿qué área? esta área va a ser el área para cada cara y este campo F va a ser las componentes que hemos marcado recién para cada cara así que eso vamos a tenerlo que desglosar cuando tomar el límite cuando el volumen todo este cubo tiende a cero porque dijimos que esto va a ser una especie de derivada si el incremento va a estar acá abajo o sea tomando el límite de este flujo de esta integral de superficie de todas las caras cerradas porque es un cubo es una integral cerrada cuando el volumen tiende a cero esta es la definición de divergencia que prácticamente nadie da y es la esto es por definición y esta es la definición correcta de divergencia es como se define la divergencia de un campo vectorial por lo tanto para poder hacer esto lo primero que tenemos que resolver es la integral de acá arriba para resolver la integral de ahí arriba tenemos que tomar todas las F recordemos que teníamos las F las vamos a anotar teníamos la F1 que estaba en rojo TX y Z y tenía las componentes que eran a ver si las recordamos era F1 componente escalar de X más delta X y Z coma cero cero después teníamos F2 también en rojo que son las que van acá de X y Z de menos F1 sin incrementar X y Z coma cero cero después teníamos las verdes F3 la de los ejes Y de X y Z donde teníamos cero coma F2 perdón vamos a achicar un poquito la goma F2 de X y más delta Y tenemos que incrementar en Y Z coma cero y después tenemos F4 de X y Z y teníamos componente cero F2 de X y Z sin incrementar cero y ahora las azules el eje el eje azul y nos va a quedar algo así ¿no? F5 de X y Z de X y Z que tendríamos componente cero cero F3 de X y Z más delta Z y por último F6 F6 de X y Z cero cero F3 de X y Z sin incrementar ahí tendríamos las seis componentes normales que me va a permitir establecer esta este cálculo que vamos a necesitar hacer para obtener este límite ¿no? o sea que la divergencia sería obtener este límite muy bien por otro lado ¿qué más necesitamos? para las dos primeras caras las caras rojas acá necesitamos definir el área vectorial 1 que es igual al área vectorial 2 y habíamos dicho que esto venía dado por DI DZ coma cero cero para la cara verde necesitamos el diferencial de área 3 que es igual al diferencial de área 4 recordemos que esto se tomaba siempre positivo por convención cero de X de Z cero y por último en azul tenemos el diferencial de área 5 que es igual al diferencial de área 6 y esto tendrá coordenadas cero cero de X de Y que es como lo establecimos recién en el gráfico con geogénea muy bien ya tenemos todos los elementos para poder resolver esta integral la que tenemos acá arriba que estoy marcando en amarillo de superficie una vez que tengamos resuelta esta integral vamos a venir a este límite y vamos a calcular este límite para ver cuánto da la divergencia del campo de F que sería nuestra definición recordemos que esto es una definición y no es un teorema ni una acción es una definición muy bien para hacer eso vamos a plantear entonces la integral de superficie como corresponde entonces vamos a plantear acá que la integral de superficie cerrada de F diferencial área va a venir por cada cara del cubo fíjense vamos a ponerle nombre a las caras el campo 1 actúa sobre la cara 1 este sobre la cara 2 este va a actuar sobre la cara 3 sobre la cara 4 sobre la cara 5 y sobre la cara 6 si ustedes se fijan estas caras vamos a mirar un poquito el gráfico yo las anoté acá para que se vean bien cuáles son la cara 1 es la que está en el eje X incrementada la cara 2 es en el eje X sin incrementar la cara 3 es el eje Y incrementado la cara que está en el frente y la cara 4 es la que está en la pared del fondo es el eje Y sin incrementar y en el eje Z tenemos la cara 5 en la que está incrementada sería el techo del cubo y la cara 6 sería el piso del cubo es la cara sin incrementar en el eje Z ahí creo que se ven perfectamente muy bien para ello entonces y recordemos también que el cubo tiene un volumen ya no lo anoté pero lo vamos a anotar antes de seguir el volumen de este cubo es simplemente vamos a poner bien delta X por delta Y con sus colores correspondientes por delta Z cada ancho incrementa muy bien ahí tenemos el volumen del cubo ahí tenemos todo lo que vamos a necesitar para trabajar con este límite el volumen las componentes normales para calcular la integral de superficie porque esto está ese campo F que acá no está dibujado para no hacer tanto tanta maraña de vectores y el volumen tenemos todas las componentes para reemplazar acá adentro y hacer esta cuenta muy bien vamos a proceder entonces a hacer la cuenta ya tenemos todo armado muy bien entonces vamos a usar entonces esta integral entonces como se resuelve una integral de superficie eso ya lo vimos en los videos anteriores entonces esta integral se va a separar porque esto sobre todo la superficie cerrada en 6 integrales abiertas por cada cara vamos a tener sobre la cara 1 que está actuando el campo voy a obviar ponerle las coordenadas ahora lo voy a poner en forma directamente F1 producto escalar diferencial de área 1 recuerden que esto es un producto escalar luego tenemos sumarle la integral sobre la cara 2 donde vamos a tener a F2 producto escalar diferencial de área 2 directamente la suma de todas las caras abiertas del cubo me van a dar el cubo o sea el área sigamos la integral de toda de todo sobre todo el cubo sobre todo el cubo que es una superficie cerrada acá tendríamos F3 producto escalar diferencial de área 3 más la integral sobre C4 producto escalar diferencial de área 4 recuerden que todos estos diferenciales de área son los vectores que tenemos acá fíjense que son todos vectores más acá no tenemos nada que no sea vector la cara 5 estamos ya con el azul tenemos F5 diferencial de área 5 y la última C6 producto escalar de F diferencial de área 6 muy bien ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar con cada uno de estos vectores y resolver estos productos escalares así que vamos a proceder a hacer esa vuelta acá recién presentamos el cálculo ahora tenemos que reemplazar con sus correspondientes colores para poder resolver correctamente el cálculo así que vamos a ir reemplazando con la primera entonces tenemos la integral sobre la cara 1 será este vector ese vector es F1 de X más delta X coma YZ cero cero producto escalar producto escalar este diferencial de área que sería el 1 que sería DI DZ cero cero más ahora venimos con F2 la integral sobre la cara 2 sería F2 sería todo este vector todo ese vector sería algo así como en el color que corresponde menos F1 sin incrementar fíjense este está incrementado porque era la cara incrementada que era positiva y la cara sin incrementar negativa este está pinchado en el sistema de referencia producto escalar perdón coma componentes del vector cero cero producto escalar el mismo diferencial de área porque es el 2 ahí tenemos las dos primeras integrales ahora vamos con las otras dos y así sucesivamente con cada una después las resolvemos vamos con estas entonces vamos con la integral sobre la cara 3 ahora vamos en verde tenemos vectores cero f2 de x y más delta y coma z cero producto escalar el diferencial que ahora es cero de x de z cero más la integral sobre la cara 4 de la misma historieta pero sin con el punto sin incrementar y acá estoy y acá estoy mirando que me comí un menos en esta cara y acá en el azul también así que ahora lo vamos a agregar también en el azul ven falta un menos recordemos que las caras sin incrementar son negativas entonces acá nos nos va a quedar cero coma menos f2 de x y z coma cero producto escalar cero de x de z coma z y ahora faltan las últimas dos que son las azules vamos a subir un poquito la pizarra para que se vayan viendo las cuentas entonces nos queda la integral sobre c 5 y acá nos quedaría el vector sería cero cero f3 de x y z más delta z producto escalar cero cero y fíjense que acá es de x de y el diferencial de área 5 y el diferencial de área 6 va a ser igual lo único que va a cambiar sobre la cara 6 es que este vector va a ser de la forma cero cero menos f3 de x y z producto escalar cero cero de x de y ahí tendríamos todas las integrales todos los productos escalares que hay que resolver muy bien vamos a resolver los productos escalar y vamos a ir achicando un poco las integrales porque al resolver los productos escalares van a desaparecer los vectores y van a quedar integrales escalares van a quedar 6 integrales escalares y después veremos qué hacemos entonces vamos a pasar al siguiente paso fíjense lo laborioso que es esto pero no es nada difícil es simplemente calcular la integral de superficie entonces yo voy a buscar la integral sobre toda la superficie de f diferencialaria sin olvidarme de esto y sobre la cara 1 me va a quedar f1 que tengo en la componente sería un vector f1 cero cero por esta cosa cero cero si hago el producto escalar es primera componente por primera componente y sumar más cero más cero quiere decir que en esta primera etapa me va a quedar f1 de x más delta x y z diferencial y diferencial z como un integral escalar porque ya al hacer el producto escalar estos ceros no aportan nada sumamos sobre la cara 2 nos va a quedar lo mismo con un signo menos entonces nos va a quedar menos f1 de x y z diferencial y diferencial z podemos poner una más acá así hacemos 3 arriba y 3 abajo sobre la cara 3 ahora vamos en verde hacemos el producto escalar cero por cero cero esto por esto esto o sea f2 por dx de z f2 x de z cero por cero más cero entonces nos quedaría f2 de x y más delta y z de x de z y ahora ponemos las otras 3 que nos faltan más la integral sobre la cara 4 que también va en verde sería f2 negativa sin incrementar d x de x de z más y ahora vienen las dos azules sobre c5 c5 tendríamos la cara incrementada el producto escalar sería cero por cero 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 por cero cero entonces me quedaría f3 de x y z más delta z de x de y más la integral sobre la cara 6 de nuevo en azul nos daría menos f3 de x y z de x de z de y perdón de x de y ahí tendríamos todas las integrales ahora bien vamos a ver qué podemos hacer con estas integrales vamos a tomar las integrales que están incrementadas vamos a mirar las funciones incrementadas los campos incrementados el campo incrementado tenemos este que lo voy a llamar 1 tengo a este que lo voy a llamar 2 y tengo a este que lo voy a llamar 3 entonces voy a mirar qué significa tener un campo incrementado antes de seguir para ver qué se puede hacer con estas integrales cómo se puede resolver todo vamos a hacer espacio acá ahí tenemos toda la cuenta hasta ahí muy bien entonces tenemos vamos a agarrar el rojo qué significa un campo incrementado un campo incrementado lo podemos escribir a través de la derivada parcial podríamos decir que la derivada de f1 respecto de x la podemos escribir como una especie de función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento de la variable que es el incremento de la variable acá sería delta x cuando a ver me van a decir habría que tomarle límite bueno voy a tomarle límite ahora y lo voy a escribir así porque este delta x luego también voy a tomar límite para esta derivada parcial cuando voy a tomar límite cuando delta x delta y delta z van a tender a cero porque es el volumen el que va a tender a cero y para que un volumen tienda cero cada una de estas variables van a tener que tender a cero voy a obviar poner límite podríamos verlo opuesto el límite pero después al final cuando tengamos que reemplazar los resultados de la integral este delta x en algún momento va a tender a cero por eso no voy a obviar ponerle el límite acá o sea que acá voy a hacer una especie de manganeta de triquiñuela evitando poner el límite para que se me haga más operativo el cálculo y de acá voy a despejar a f1 no porque este es f1 y si despejo f1 incrementada acá me queda paso este delta x multiplicando la derivada de f1 respecto de x por delta x y paso esta f sin incrementar esta f1 sumando lo mismo puedo hacer con la parcial de f2 en y con respecto a y yo tendría que f2 sería x y más delta y z menos f2 de x y z todo dividido delta y entonces puedo despejar f2 de x y más delta y z para reemplazar en dos este sería el punto 2 y esto me daría la derivada de f2 respecto de y por delta y más paso este sumando f2 de x y z fíjense que acá este sería el 1 y este sería el 2 ahora vamos a poner el 3 que sería el azul el 3 como sería sería la derivada de f3 respecto de z me daría f3 de x y z más delta z menos f3 de x y z todo dividido delta z ¿no? recuerden en ningún caso tome el límite porque después lo voy a tomar al final dado que lo que o sea tomar límite dos veces tomarlo acá y después al final lo mismo que tomarlo una sola vez el límite la cantidad de veces que tome el límite no va a alterar el resultado final y esto va a ser que esto va a ser f de x y z más delta z va a ser igual a la derivada de f3 respecto de z por delta z más f3 sin incrementar y ahora voy a agarrar y voy a reemplazar en las integrales de arriba estos resultados voy a reemplazar este que es 3 este que es 2 ¿no? y el primero que es 1 fíjense que ahora me quedaron la suma de dos términos cuando reemplace acá arriba así que bueno vamos a tener que tener cuidado ahora en el reemplazo vamos a correr un poquito para que se vea bien lo que estamos haciendo creo que se ve bien ahí ahí los centré entonces vamos a reemplazar estos van a los que son negativos van a quedar iguales los tres negativos que serían sobre las caras que están numeradas en forma par y solamente las que están incrementadas son las que están enumeradas en forma impar y vamos a reemplazar con estas con esta suma de estos dos términos acá bueno si reemplazamos la primera nos va a quedar a ver vamos a ir reemplazando nos va a quedar entonces que la integral sobre toda la superficie S de F diferencial área va a ser la integral sobre la cara 1 y la cara 1 va a tener estos dos términos ¿sí? y esos dos términos como es una suma puedo separar la integral a la suma ¿no? voy a hacer los dos pasos en uno derivada de F no a ver lo voy a hacer en dos partes porque si no se va a hacer mucho lío porque esto tiene un diferencial I y un diferencial Z ahora le voy a sumar la cara 2 que es la que no está incrementada la que no está incrementada es menos F1 de X Y Z diferencial Y diferencial Z si se fijan reemplacé con todo esto acá quedó diferencial Y diferencial Z estas dos son las que acabo de escribir esta es la como estaba y esta es la que reemplacé este término ahora voy a reemplazar este término en la 2 en la albergue acá y voy a escribir la cara 3 y la cara 4 la voy a ir escribiendo en forma vertical para que no se haga tanto lío como pueden ver son muchas las cuentas me va a quedar la cara 3 va a ser la derivada la derivada de F2 respecto de Y por delta Y más F2 de X Y Z diferencial X diferencial Z más la cara 4 como estaba perdón algo bien lo voy a subir un poquito para que podamos trabajar mejor la cara 4 y la cara 4 venía negativo perdón no había quedado menos F2 de X y Z diferencial X diferencial Z y por último nos faltan las últimas dos la cara 5 que es la que va a reemplazar esto la cara 5 vamos al azul le va a quedar la derivada de F3 respecto de Z delta Z más F3 de X y Z diferencial X diferencial Y más la cara sin incrementar que es la negativa y que nos había quedado menos F3 de X y Z de X de Y muy bien ahí reemplazamos entonces si ustedes se fijan lo que tenía arriba reemplacé por la suma de los dos términos en las seis integrales ¿no? ahora repasar lo que hicimos reemplacé entonces para que ustedes se fijen reemplacé este término aquí este verde aquí y este azul aquí y las otras tres integrales con sus signos negativos quedaron como estaban que son estas seis que tengo acá muy bien entonces ahora vamos a hacer un poco de espacio vamos a mandar todo esto hacia arriba hasta ahí ven que acá hay otras cosas que quedaron de hoy las vamos a borrar en un minuto limpiar acá abajo a poner un poco de orden en la sala muy bien entonces vamos a hacer las siguientes cuentas ahora vamos a separar esta integral como tengo una suma acá esta integral sobre C1 la voy a separar a la suma esta integral sobre C3 la voy a separar a la suma esta integral sobre C5 la voy a separar a la suma entonces vamos a hacer esas integrales entonces me va a quedar que la integral de F sobre toda la superficie diferencial área va a ser igual a la integral sobre C1 separada a la suma vamos con el rojo de F1 a la suma de F1 por delta X diferencial Y diferencial Z más la misma integral sobre C1 de F1 positivo de X y Z diferencial Y a ver a ver a ver acá estoy mal vamos a achicar un poco la goma diferencial Y diferencial Z y voy a agregar esta que tiene signo negativo lo voy a sacar afuera del signo negativo venga acá también lo voy a poner con blanco el signo negativo acá positivo el signo negativo lo voy a sacar afuera y me va a quedar la integral sobre C2 de F1 de X y Z diferencial Y diferencial Z muy bien más ahora vamos a separar la verde acá la suma entonces me va a quedar la integral sobre C3 sobre C3 va a quedar separada me va a quedar la derivada de F2 respecto de Y por delta Y de X de Z más la integral sobre la misma C3 de la función sin incrementar diferencial X diferencial Z y ahora este menos como hice arriba lo voy a sacar afuera de la integral lo voy a integrar sobre C4 y me va a quedar dentro de la integral F2 de X y Z diferencial X diferencial Z y me falta la última y haciendo la última la última cuenta esperen que tengo acá otras cosas que tengo que borrar esperen que agrandar la goma para borrar esto que quedó de hoy disculpen la desprolijidad no me había dado cuenta que quedó esta en la pizarra vamos a ir borrando todo lo que molesta acá entonces vamos a resolver esta cuenta esperen a ver si puedo borrar todo lo que había quedado de hoy así ya dejamos la pizarra limpia no lo había visto mil disculpas y vemos que sucede con estas cuentas ya terminamos de limpiar la pizarra así tenemos todo el espacio disponible para hacer el cálculo muy bien entonces tenemos volvamos a nuestras cuentas entonces tenemos son estas me falta me faltan todavía tres más plantear me queda la integral sobre c5 tengo que separar no vamos con el azul sería la parcial de f3 respecto de z por delta z de x de y más la integral la misma integral sobre c5 de f3 sin incrementar de x y z porque había que separarla de x de z y ahora el menos lo saco afuera fíjense que esto es la que estoy haciendo acá arriba acá está es la separación de esta azul en dos integrales sobre c5 y menos este menos lo saco afuera de la integral y procedemos a escribir la integral sobre c6 y en azul nos quedaría f3 de x y z diferencial x diferencial y ahí las tenemos a todas ahora si no nos falta ninguna muy bien entonces para poder hacer esta cuenta ahora podemos mirar lo siguiente las integrales que van sobre la cara 1 y la cara 2 que son las caras son todas las caras del cubo son iguales por lo tanto si yo tengo la integral sobre la cara 1 y sobre la cara 2 donde una suma y una resta como estas integrales son exactamente la misma porque la cara del cubo es la misma se pueden simplificar tranquilamente lo mismo sucede la integral sobre la cara 3 y la cara 4 cuando f2 actúa en forma positiva o en forma negativa y lo mismo sucede sobre la cara 5 y la cara 6 sobre estas dos integrales o sea que de esta integral de superficie sobrevivieron estas tres integrales nada más entonces miremos lo que sobrevivió de este cálculo este cálculo sobrevivió entonces que la integral sobre toda la superficie cerrada de f producto escalar diferencial área son tres integrales de este tipo donde podemos mirar algo y ya achicar un poco el cálculo donde estas integrales actúan sobre la primera actúa sobre el diferencial y el diferencial z la segunda sobre el diferencial x diferencial z y la última sobre el diferencial x sobre el diferencial y quiere decir que todos estos términos este término este término para cada una de estas integrales son números constantes son valores constantes porque acá no tengo ningún diferencial ni nada que actúa sobre iz acá no tengo nada sobre xz y acá no tengo nada sobre xy es decir que estos términos pueden salir todos fuera de la integral quiere decir que en la primera integral puedo escribir la derivada de f1 respecto de x por la integral sobre la cara 1 del diferencial y diferencial z la segunda integral la puedo escribir como la derivada parcial de f2 respecto de i ah perdón acá me comí por delta x por la integral sobre c3 del diferencial x diferencial z más ¿sí? ahora sacamos en azul sacamos afuera la parcial de f3 respecto de z por delta z por la integral sobre c5 de nuevo en azul del diferencial x del diferencial y muy bien y ahora faltaría terminar estas integrales de calcular a ver que nos dan estas integrales a ver si integramos los diferenciales el diferencial y y el diferencial z nos va a tener que dar porque esto es el producto diferencial y diferencial z acá tengo el diferencial x y el diferencial z acá tengo el diferencial x y diferencial y volvamos al gráfico original y veremos qué son qué serían esas integrales fíjense que si yo vengo al cubo y agarro el diferencial agarro la cara roja del cubo e integro el diferencial y por el diferencial z integro ¿qué quiere decir? que sumaría todos estos diferenciales estos cuadraditos dentro de toda la cara o sea no saliéndome de los límites del cubo o sea si yo integro sobre esta cara y el cubo tiene ese valor hasta ese punto hasta ese incremento la integral del diferencial y sería todo delta i sería todo el ancho del cubo en esa cara y la integral del diferencial z sería todo delta z o sea que si yo integro esta pequeña área me daría el área total de la cara de esa cara del cubo lo mismo pasaría con la verde con la azul es decir que cuando integro estos diferenciales lo que me estarían dando son los anchos de cada una de las caras de los cubos entonces si eso es así ¿qué tenemos de resultado? miremos en el primer caso tendríamos de resultado sobre esta integral tendríamos que sería la parcial de f1 respecto de x por delta x y esto me daría la integral de esto me daría todo delta i porque sería todo el ancho por delta z esa sería la primera vamos a poner un igual acá igual acá y esta sería la primera la segunda ¿qué me daría? me daría la derivada de f2 respecto de i por delta i y cuando integre esto la integral de este diferencial x me daría todo el ancho todo el incremento x este me daría todo el incremento z me quedaría delta x por delta z y la última me daría vamos con el azul la derivada de f3 respecto de z por delta z me daría todo el ancho x delta x todo el ancho y delta i muy bien y si ustedes se fijan todos estos productos delta i por delta delta x delta i delta z delta i delta x delta z delta z delta x delta i es el volumen del cubo o sea que esto lo puedo sacar como factor común en este resultado o sea que esto puedo decir que esto es directamente si hacemos la cuenta esto sería algo así como vamos con los colores la parcial de f1 respecto de x más la parcial de f2 respecto de y más y en azul tenemos la parcial de f3 respecto de z todo esto multiplicado por delta x por delta i por delta z o lo que es lo mismo tendríamos de nuevo la parcial de f1 respecto de x más la parcial de f2 respecto de y más la parcial de f3 respecto de z por el volumen y ya tenemos el resultado que es lo que va en el numerador de nuestro límite recordemos que nuestro límite como nos había quedado a ver miremos hacia arriba si bajamos todo lo que hicimos todo el cálculo nuestro límite miren donde estaba ahora vamos acá arriba tenemos que reemplazar en nuestra definición y tenemos que reemplazar por lo que nos dio y que nos dio volvamos acá borremos esto que es lo que nos dio voy a checar un poquito la goma porque está muy grande y que nos dio este límite o sea que este límite nos dio de acuerdo al resultado que obtuvimos recién nos dio entonces sería el límite cuando el volumen tiende a cero y en el numerador nos quedó acá abajo nos quedó el volumen y en el numerador nos quedó si lo recordamos nos quedó la parcial de f1 respecto de x más la parcial de f2 respecto de y más la parcial de f3 respecto de z todo esto multiplicado por el volumen y ahora al calcular este límite los dos volúmenes los podemos simplificar y este límite se toma independiente del volumen y el resultado final de la divergencia nos quedó y ahora voy a obviar los colores la parcial de f1 respecto de x más la parcial de f2 respecto de y más vamos a correr un cachito la pizarra hacia la izquierda más la parcial de f3 respecto de z que es justamente el resultado de la divergencia de un campo vectorial conclusión vamos a bajar abajo ahí tenemos el resultado y podemos entonces concluir que la divergencia de un campo vectorial calculado punto a punto como un integral de superficie vamos a limpiar acá un poquito está sucio cálculos de hoy nos dio entonces resumiendo que la divergencia del campo f es simplemente la derivada de f1 respecto de x más la derivada de f2 respecto de y más la derivada de f3 respecto de z esta es la definición que dan los libros los libros empiezan con esta definición pero lo interesante de esta definición es ver de dónde se obtiene que tiene que ver con algo que está inflándose a partir de un sistema de referencia si algo que está un campo de vectores que está emergiendo de un sistema de referencia por supuesto que si esto tiene signo negativo o sea si a todo esto le agrego un signo menos tendría una divergencia negativa y una divergencia negativa implicaría una contracción o una convergencia hacia ese punto muy bien ahora ¿cómo presentan esto los libros? ¿qué es lo que hacen los libros? los libros lo presentan esto a través de lo que se llaman operadores diferenciales y acá definen un operador que se llama operador nabla que se simboliza con este símbolo y es una especie de operador que tiene componentes cuando nabla está en R3 un operador que va está en R3 vamos a aclararlo eso porque puede estar en cualquier otra dimensión pero en este caso en R3 porque estamos en coordenadas tridimensionales tendrá serían las derivadas vacías con respecto a cada una de esas coordenadas cuando estamos en coordenadas cartesianas rectangulares de toda la vida entonces lo que dicen los libros es que la divergencia de un campo F es nabla producto interno y no escalar pero lo escriben de esta manera con el campo F y si uno quiere intentar entender esto esto es una buena pregunta porque en realidad no es un producto escalar sería como un producto escalar pero no es un producto escalar sino es cuando nabla establece una especie de producto escalar es decir es como si fuera un producto escalar ¿por qué no es un producto escalar? porque si fuera un producto escalar entre dos vectores si yo hago el producto B1 por B2 en forma escalar ¿qué estoy haciendo? sería si B1 tiene coordenadas X1 X2 X3 y B2 tiene coordenadas Y1 Y2 Y3 cuando hago el producto escalar esto sería X1 por Y1 pero esto es una multiplicación más X2 por Y2 esta es otra multiplicación que se la sumo a la primera más X3 por Y3 esta es otra multiplicación que se la sume a la otra 3 y todo esto daría un número real muy bien acá no se puede hacer eso porque acá tendría que agarrar a NABLA que esto generalmente los libros no lo explican encima y hacer algo parecido a esto que hice con las coordenadas de los vectores ¿con quién? con las componentes de F ¿quiénes son las componentes de F? F1 F2 y F3 y si ustedes se fijan yo cuando haga esto producto escalar F1 no puedo multiplicar esto que es un operador por F1 F1 si es una coordenada es un campo escalar que toma valores que puede tomar valores pero esto no toma ningún valor de nada o sea que esto no es una coordenada que pueda multiplicarla por esta entonces ¿qué es lo que se hace acá? acá lo que se hace es este operador aplica arriba de F1 este otro aplica arriba de F2 y este otro aplica arriba de F3 o sea que cuando hago este producto por eso este producto no es escalar si no se lo conoce con el nombre de producto interno y de ahí la palabra interno es porque cuando haga esta operación es como si fuera un producto escalar sin ser un producto escalar entonces vamos a subir un poquito la pizarra y vamos a terminarlo como lo hacen los libros los libros te van a decir que la divergencia de un campo vectorial es nabla producto interno F y va a ser la derivada con respecto a F de F1 más la derivada con respecto a I de F2 pero esto acá no es una multiplicación sino es una derivada es este operador está actuando o aplicando arriba de F1 este operador está actuando o aplicando arriba de F2 y este operador está actuando o aplicando arriba de F3 ahora si yo pregunto a cualquier buen entendedor ¿por qué esto implica que mide o establece que algo diverge y si fuese negativo converge no tiene ninguna ninguna lógica sin embargo la definición que nosotros vimos si tiene toda lógica porque hemos establecido la integral de superficie que actúa sobre las coordenadas rectangulares cuando un cubo podríamos decir se infla cuando ese volumen tiende a cero y esa es la clásica definición de divergencia que a mí me gusta porque permite comprender geométricamente qué es lo que está sucediendo con este proceso por lo tanto para ir cerrando les dejo el gráfico donde se puede ver que la divergencia es justamente ese procedimiento que es lo que uno realmente mide y quien habla es simplemente un operador que permite permite siempre establecer la cuenta pero no permite comprender la geometría del problema bueno será entonces hasta la próxima hasta el próximo curso ¡Gracias!